Bueno, hay un encargo, en este caso por parte de la asociación a la actual directiva, para que este terreno se siga mejorando, se siga rellenando, y así, en el tiempo más corto posible, cada uno de los compañeros socios puedan implementar su vivienda. Porque no podemos por el riesgo de comenzar a construir un lugar que es inundable en estos momentos. No es que queramos tener el terreno vacío, baldío, sino que hace falta darle las condiciones. Estamos en medio de trabajo permanentemente. Actualmente, ¿cuántos socios se está contando esta asociación de prensa amazonía? Somos un total de 36 socios, en estos 36, lo que somos parte de la asociación, que estamos trabajando aquí en Yorimahuas, durante ya más de año y medio, no solamente en esta actividad que es en la vía, sino actividades que tienen que ver con el compromiso con la sociedad civil, con el compromiso con los fraseríos, cuando hay problemáticas. Estamos siempre para apoyar, ayudar a la asociación de prensa. Sí, en todo caso, el día de hoy, ¿este trabajo se va a realizar cuántos días, o es por día uno? Bueno, en principio, el apoyo está destinado para el día de ayer. La municipalidad provincial contiene encima de la solicitud el año pasado, y hablamos justo en este lugar con el mismo alcalde Miguel Pérez. Él nos dijo que para este año, en enero, iba a haber la disponibilidad, iba a haber la forma de cómo ayudarnos en este trabajo, de mejorar esta vía. Y el día domingo, a pesar que es un día no laborable, el señor Eliazar de la municipalidad nos llamó a avisarnos que el día de mañana, ellos iniciaban, en este caso, la tarea, no sé si es el domingo para el lunes. Pues el día de ayer, como saben, amanecimos con el suelo nublado, parecía que iba a llover, y el suelo no estaba adecuado. Se decidió, en este caso, por se gasta el día de hoy, y hoy desde las 8 y 30 de la mañana se ha comenzado a hacer el trabajo. Y vamos viendo cómo se va mejorando el terreno, para que la maquinaria pueda ingresar a hacer el trabajo permanente aquí en este lugar. Bien, este trabajo, como indicaba, ¿va a ser día único o van a trabajar durante toda la semana? Nosotros esperamos que el carro que han puesto disponible para la vía pueda trabajar toda la semana, pero finalmente también entendemos que la municipalidad tiene también otras acciones, actividades, otros asentamientos humanos, otros barrios, que le están pidiendo también apoyo. Y si se pudiera mañana, por supuesto que nos valerá todo, ¿no? Pero si no, esperamos que nos puedan cronogramar otro día también, en 20 semanas o quizás hoy, digamos, en los próximos días, ¿no? En mucha parte de estas actividades que vienen realizando de la mano con la municipalidad, también ustedes como asociación, Trensa y Amazonía también, vienen realizando acciones con el tema de la limpieza, para que estas maquinarias puedan ingresar. Sí, el terreno siempre está, digamos, en este caso, mantenido, está cuidado también, ¿no? Por parte de los mismos socios, estamos aquí permanentemente, hay una seguridad, hay una entrada principal, está cerrada, ¿no? El día de hoy, incluso, más adelante, vendrá una persona para hacer el portón principal, donde va a llevar el nombre, la puerta de acceso, que es la otra puerta adicional, ¿no? Para que se pueda tener esto de aquí con mejor uso, ¿no? Y la idea, mientras se va avanzando, el relleno, la idea es que en la parte delantera, la parte primera, se pueda hacer una canchita de fulbito, ¿no? Que se pueda usar todos los días, y darle, en este caso, más vida, mientras se va rellenando el espacio, hay que entender que son tres hectáreas, no es, digamos, 100 metros, son tres hectáreas, que imagino requiere mucho tiempo, mucho material y mucha dedicación, pero esperamos lograrlo, para que así, en el circuito, los socios de prensa de Amazonía, socios fundadores, puedan, en este caso, poder ya construir sus casas, como han hecho varios compañeros. Sí, don Giovanni, por otra parte, cambiamos el tema, ¿cómo, de qué manera está el estado, del colega, tú, del Pinedo Burga, tiene conocimiento usted, del estado de salud, ¿qué tiene don Rudberg? Bueno, estamos haciendo el seguimiento, permanentemente, a la salud del socio, compañero, amigo, el señor Rudberg, él, en estos momentos, se encuentra ya en Lima, está en Lima, ya dos semanas, si no mal recuerdo, dos semanas, se encuentra ahí, ahora está con sus hijos, tiene visita de un neurólogo, de un cardiólogo, ¿no? hay una recuperación lenta, pero se está recuperando, ya en Tarapoto, lo pude ver, el día 3 de enero, ya podía expresar, ya se le entendía un poco lo que decía, entiendo, que en estos días, por lo que me ha comentado, su hija, Nicole, ya se expresa mucho mejor, la asociación, también ha ayudado, en ese sentido. ¿Cómo, de qué manera, Prensa y Amazonía, adotan el apoyo respectivo, al señor Pinedo Burga? Bueno, como Prensa y Amazonía, tenemos algunos recursos, no es mucho, de la última actividad, que fue la paridad que hicimos, el acuerdo es que cada socio, pueda aportar, de manera individual, 30 nuevos soles, pero, mientras ocurre ese aporte, hemos decidido, entregar la suma, de mil nuevos soles, para que luego, sea repuesto, con el aporte individual, cuando los socios, y eso se está, en este caso, recuperando. Además, también con Prensa y Amazonía, hemos hecho contactos, con instituciones, con otras personas, que conocen a Rubén, lo conocen a nosotros, y también han comenzado, a apoyar directamente, en este caso, el congresista Victorino, por ejemplo, que nos han apoyado, entiendo, que ya haya hecho, una transferencia de dinero, para apoyar en la salud, quiero también, una amiga, que ha pedido, mantener su nombre en reserva, también ha hecho, un apoyo, en ese sentido, que hemos pedido, a las instituciones, con las cuales, Rubén, Búrga, trabaja como periodista, con quienes, hay un atraso, en sus pagos, por ejemplo, hasta el mes de diciembre, hemos pedido, solicitado, que se haga una excepción, y que se le pueda cumplir, con los meses anteriores, para que pueda, en este caso, mejorar su salud.